Jóvenes adventistas de diferentes partes del norte del Perú llegaron a las ciudades de Lima, Callao, Norte Chico y Chimbote para hacer del proyecto Misión Calef 2024 una realidad. He venido con todas las ganas, la fuerza de participar y trabajar en la obra del Señor que yo siempre desde antes he anhelado y siempre participo en cada Calef y estoy con todas las fuerzas, me siento feliz y muy muy feliz. Durante la semana se desarrollaron diferentes actividades, una de ellas fueron las acciones solidarias que se realizaron en conjunto con los municipios de la región, tales como campañas de limpieza pública y recuperación de áreas verdes. Me siento muy contento, muy motivado de poder recibir la visita de los jóvenes con esta denominación Calef que vienen a ayudarnos, la verdad que cautiva, motiva y entusiasma mucho al equipo que tenemos nosotros porque como ustedes dijeron, no estamos solos y la verdad que nos ayuda mucho. La campaña de donación de sangre, Vida por Vidas, también se hizo presente en este proyecto de Misión Calef donde los jóvenes alcanzaron a donar para abastecer los bancos de sangre de los principales hospitales de Lima, Guacho y Chimbote generando un gran impacto en las autoridades sanitarias, gubernamentales y medios de comunicación. La presencia de los jóvenes estimula y lo que hace la Universidad Unión Iglesia Mentista es realmente encomiable, los felicito y hay que seguir en esa senda. Nos sentimos felices porque vemos todo este movimiento, nuestros Calefs, distintos campos que han venido a nuestra Mico, cada uno de ellos están viniendo también aquí a la donación de sangre y están ellos felices de poder participar de este movimiento tan grande de decir a la comunidad que yo soy Calef. Una de las actividades que se desarrollaron todos los días fue la de compartir a Jesús en los diferentes centros de predicación. Cada noche asistían más personas como resultado de la visita que desarrollaban por las tardes. Se finalizó esta edición del proyecto Misión Calef con un programa especial en el Estadio Nacional de Lima, con la presencia del pastor Alejandro Bullón y con la decisión de muchas personas para entregar sus vidas a Cristo. A cada Calef que ha venido hasta Lima dejándole todo, yo quiero recordarle lo que dice Hebreo 6.10, porque Dios no es injusto para olvidarse de la obra que habéis hecho por amor a Él, sirviendo a los demás. Dios tiene una grande bendición para cada uno. Y gracias nuevamente, Calef, por venir a apoyarnos a predicar de Jesús aquí en el territorio de la Misión Centro-Oeste del Perú. Calef, por venir a apoyarnos a predicar de Jesús aquí en el territorio de la Misión Centro-Oeste del Perú.